La municipal siempre está aquí, se paran muchos furgones con la pelea y todo. Yo sinceramente nunca voy sin nada, siempre con el perro y con esto. Perro aviestrado y mixto, porque yo también tengo la vida. Elante también. Baja la cámara. ¿Aquí? Sí, ahora baja la cámara. ¿Qué? La zona más peligrosa del barrio. Esto es a los huevos, ¿no? Y este p*** barrio. Hay un crimen en la barrio. Vamos a entrar para allá. Los negros nunca dicen nada. Bienvenidos todos a Arcenar Piedecalle. ¿Cómo estáis? Estamos, como podéis ver, en Bilbao, al lado de La Ría. Hoy vamos a visitar un barrio que algunos le llaman el Raval de Bilbao. El nombre que tiene es San Francisco. Dicen que es el barrio más problemático y más peligroso de toda la ciudad. Aquí, en este barrio al que vamos hoy, ha aumentado en los últimos años la delincuencia, la prostitución, el narcotráfico, pero también la especulación. Es un barrio muy antiguo de Bilbao y el nombre del barrio, San Francisco, viene de un convento franciscano que había antes en el Bajo Medieval. Y este convento desapareció en el siglo XIX. Eso sí, parece que las calles se han conservado como antiguamente. Y os cuento, antes de llegar allí, cómo se divide el barrio, porque el barrio tiene dos zonas. Digamos, la parte alta, que es la zona de las Cortes, y la parte baja, que es la zona de San Francisco. Esta se divide en la calle San Francisco, que es conocida como la calle más peligrosa de todo Bilbao, y la zona de La Ría. La parte de arriba, la zona alta, que le llaman, es la zona de las Cortes. Nosotros vamos a ver un poquito de las dos, pero sobre todo nos centramos en esa calle tan conflictiva que es la calle San Francisco. ¿Qué tal, tío Daniel? Ya estamos en la zona de San Francisco. Ahora vamos a contarles, esta es la zona de las Cortes, el barrio, como hemos dicho, yo he contado antes que se dividían las Cortes y San Francisco, y son dos calles. ¿Qué diferencia hay entre una parte, que es las Cortes, y la parte más de la calle San Francisco? Así como diferencia ninguna. Pero sí es verdad que por aquí, por ejemplo, por aquí hay más, más lo que es el Chomputicruz y eso. Vale. Y en la parte de abajo hay más, pues, lo que es el meneo. Vale. ¿Entiendes? Tú que has sido de aquí, que has nacido aquí en San Francisco. Bueno, la banda, sí, hemos nacido aquí en San Francisco. Bueno, habéis nacido todos aquí. Esto, el tema de los Puticlubs y el tema del narcotráfico, ¿siempre ha estado desde que naciste tú o es una cosa que ha incrementado? Desde que nací yo, sí. Pero, por ejemplo, desde que nació un familia mío, no, no. Vale, esto antiguamente era lo más rico que podías tener en Bilbao. Esto era un sitio de ricos. ¿Entiendes? ¿Cómo es que se ha degradado? Se fue con el paso del tiempo, al fin y al cabo te marginan, ¿no? Y ponen aquí lo que, como quien dice la porquería, ¿no? Uno de los mejores barrios. Y entonces nos... Era uno de los mejores barrios, es verdad, claro. Y es lo que te quiero decir. Y al final, poquito a poco, se fue degradando, degradando, hasta que al final se convirtió en esto. A mí me mola vuestra historia, sobre todo la tuya, ¿no? Formabas parte de una banda criminal antes, ¿no? Claro, periódico. ¿Cómo se llamaba tu banda? LMC, la mina física. Vale. ¿Y qué es lo que hacíais? Te voy a contar lo que está... Lo que está... Penado. Vamos, vale. Vamos a hablar por eso. A nosotros nos... Bueno, nos imputaron, banda organizada, nos imputaron asaltos, nos imputaron apuñalamientos, bueno, etcétera, etcétera, lo que sigue ahí viniendo. Yo era una persona que tenía problemas con la droga, al fin y al cabo, pues no teníamos dinero en casa, hermano, y empezamos así, y hasta que al final fuimos subiendo, y nos pasamos. Para no vas a mentirnos, está en el correo, no nos importa decirlo, y ha pagado por ello. Y ahora os habéis convertido, bueno, en un grupo de música, ¿no? Un grupo de música, y un poquito conocidos ahora, un poquito, y van a venir cosas muy gordas, como Bordon 4, por cierto, lo promociono ahora, con Bordon 4, que son, bueno, muchos discos de platino, cualquiera lo puede conocer si alguno lo ha escuchado. Y es lo que te quiero decir. Pero ahora somos artistas, y eso es lo que quiero que entiende también la policía. Porque nos tocan los huevos, hermano, que es increíble, tío. Sigue empezando los huevos. Sí, porque piensan que nunca vamos a cambiar. Sí, sí. Pero sí cambiamos, ¿entiendes? Sí hemos cambiado. Esta es la zona de... Esta es la partida de San Francisco. Sí, sí. Aquí están los... Ya va siendo los locales, ¿sabes? Estos son los locales de Proceso. Eso es. Pero todos legales, ¿eh? Eso es. Eso es lo bueno de San Francisco, son legales. Son legales, sí. Las cosas, si tú ves a alguien, son legales. Sí, pero claro, la... Y entonces supongo que hay alguien encargado de las chicas y todo eso. Supongo... A ver, entonces tú tienes... A ver, todo el mundo sabe, ¿no? Que cuando hay este tipo de cosas está la parte buena y la parte mala, ¿no? Eso es. La parte mala la conozco. Pues yo sé que la parte buena hay muchos legales porque aquí pasa todos los días la policía. Sí. No lo permitiría entonces, ¿no? Hay mucha redada policial, ¿verdad? Bueno, ahora lo vas a ver. Ahora cuando nos bajemos vas a ver ahí, supongo, ¿no? Los furgones de la sala y todo. Sí, suele haber muchos furgones aquí también. Para que no pase nada porque es un barrio problemático. Eso es. Sí, ¿eh? Mira, estas son míticas plazas también que tienen. Aquí son míticas plazas que... Esta plaza de aquí, ¿no? Sí. Aquí viene mucho... A ver, también te digo, cada plaza es un... Piensa que San Francisco es el centro de Bielo. Eso es. Exacto. Es lo que hay. ¿Tú crees que es posible poder hablar con alguna chica que esté trabajando aquí...? Por preguntar puedes preguntar. Puedes, ¿eh? Con la cara tiserada, ¿eh? Es tiserada, ¿eh? Es que no se ve, ¿eh? No podemos hacer ninguna pregunta. Una pregunta, no sé qué va a haber. Hombre, si no quiere ir, no pasa nada, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, no pasa nada, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, yo sé. Y que le ponemos a hablar con la chica. Oye, ¿habéis visto todo? No, más abajo, las latinas. Ah, hay más abajo. Eh, no, más abajo. Ya tenemos que bajar esta. Lleva, ¿no? Y por la taberna yo. Yo llevo así. Y esa es la calle de San Francisco, ¿no? La que acabamos de pillar. Sí, sí. Y te damos la vuelta a las cortes. Busco mucho trabajo, pero no me lo doy. Ahora que tengo una enfermedad, que tengo que tomar la medicación. Pero bueno, la enfermedad no tiene nada que ver con el trabajo. Que yo lo quiero. ¿Qué enfermedad es? Sí. Se puede preguntar. Ah, tengo... Bueno, dice... Es que me da ganas de reír un poco para ver, ¿verdad? Ahora pongo más fuerte. Dice... Eh... Escucha. Que tengo esquizofrenia para no ir. Esquizofrenia para no ir. Sí. Eh... Pero eso ha sido a poco de las pastillas que me ponen antes. Hace años. Hoy en día... Me veo muy bien, que gracias a Dios. Eh... Tengo dos hijos. Gracias a Dios. ¿Estás con mis familiares? Bueno... Lo que hablábamos antes, no se puede hablar en cámara. Hay una zona, hay un cuadrado y un parque, ¿no? Esta sería la clave. Esta es la calle. No se puede grabar. No se puede grabar. No se puede grabar. Bueno, lo que decíamos, que hemos pedido permiso para entrar en un parque que hay aquí, pero nos han dicho que no se puede grabar porque qué se hace... Bueno, ahí supongo que se vende, ¿no? La Archaina lo sabe. La Archaina lo sabe. La Archaina lo sabe. El poder es que no se puede grabar. Aquí no se puede grabar. ¿Tabas por cámara? No, mira. Puedes grabar eso, güey. Eso está para el YouTube. Mira... No, no. Por eso, no. Tiramos para delante. Vale, vale. Tira para aquí, para ahí, para que no se vea nada. Y ten cuidado ahí delante también. Y baja la cámara, ¿sabes? ¿Aquí? Sí, ahora baja la cámara. ¿Qué? Ah, sí, aquí la lían mucho, eh. En el retorno este donde está la valla ahí. Sí. Siempre... Mira, siempre, eh... Aquí siempre, eh... La parte literal está aquí recta. Siempre hay peleas, furgones, y todo. Pues entonces se ponen ahí las 24 horas a vigilar. Eh... Por los robos, eh... Los pinchazos que está metiendo ahora la gente. Eh... El alcohol que toman fuera, está prohibido y todo. Y han cerrado bastantes bares por aquí. Ah... Ahí como ves, mira. O sea, es la zona... La... La zona más peligrosa de... De Bilbao. Nosotros nos hemos criado en estos barrios. San Francisco... No, que están pegados la peña, al lado, todo. O sea, van... Aquí nos hemos criado. Y aquí la gente es lo que hay. Sí, vamos. Ese es el latino. ¿Ves? Vale, mejor en este. ¿Qué? Cuidado, eh. Ahí está el B. Ya están los colegas. Ahí parando a gente. Vale, mira ya. ¿Ves? Mira, graba lo de arriba. Ahí la policía. Escúchame, no te pueden defender nadie. A mí tampoco. Eso es. Después grabamos todos los morros. Tranquilo, no... Pero lo que tengo que decir, la policía es así. Igual ve que haces algo realmente. Para, lo que sea. En todas las esquinas tienes. Muchos furgones, ya hay muchos. Hay secretas. Hay aquí cultivadas. A ver, pero entiende que es normal. Hay mucha policía. Hay muchos apuñalamientos diarios. Hay... Es una pasada. Yo creo que la calle embalista. No existiría. Eso sí, de facto. Tú eres un vecino de aquí, de San Francisco. Y me has dicho, estás harto, ¿no? Estoy hasta los cojones. Siempre apuñaladas. Siempre policías. Siempre ambulancias. Vamos, que no te dejan dormir. Vivo en cantera número 2, aquí al lado. ¿Vale? Es un primer piso. Los vecinos están de aquí también hasta los huevos. Están para denunciar. No sé. A ver que estamos esperando por este mismo tema. Como la misma siempre pregunta. La misma siempre estando persona como tiene que ser. Y yo te digo una cosa. Y que... Muy mal anda ese camino. Muy mal. La gente está hasta los cojones. Los vecinos de toda la vida están... Los vecinos están hasta los huevos. Y algún día esto va a decir... Bueno... Va a haber un fracaso. Va a decir que... Oye, ¿qué pasa aquí? Ya vale, ya. Aquí mira, aquí... Explícale, hombre. Explícale. Aquí te voy a decir yo que... Aquí se matan a apuñaladas. Dile por menos de... Dile. Del cuarto un cigarro. Aquí yo te lo aconsejo a ti. Y te lo digo como suena. Que te viene gente de turistas. Y turistas que les roban. Y navajatos. Y caté por tres la policía pa' aquí. Delincuencia pa' aquí. La secuestra, la verdad. En los moteles. Dile. Los secuestran los moteles. Los dejan dos días, tres. Hay secuestros. ¿Qué vais a hacer los vecinos por acabar con esto? Pues mira. Han pegado el ayuntamiento. La policía lo sabe. ¿Vale? Caté por tres. Viene pa' aquí la ambulancia. Caté por tres. Policía. Caté por tres la policía. A partir de la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco de la mañana. No hay cojones que no armar. Yo me quiero marchar de aquí, de este barrio. La verdad. ¿Le quieres ir? No que les tenga miedo. No que les tenga miedo. No es que les tenga miedo porque a mí el que me da, yo doy. Pero estoy hasta la derecha. Estoy hasta la derecha, sí. El otro día vino un señor aquí. Un francés. A dar una vuelta por aquí. Le robaron la cartera. Le pegaron un rajón al hospital. No queremos problemas con nadie. No queremos problemas. Pero escúchame. Hay veces que nos gustan. Escúchame. Pero si me gusta la verdad. El que se meta con los González. Y con los Spardo. Que somos de aquí toda la vida. Van a tener muchos problemas. Podemos hacer una verdad. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos... Nosotros no tenemos ningún problema con nadie hermano. ¿Cómo? No hacemos daño a nadie. Nos llevamos muy bien con todo el mundo. Ahora en el momento que alguno... Se metan con otras familias. Se metan con las familias que sean. Se metan con nosotros. Van a ver lo que no les van a gustar. Nosotros respetamos para que nos respeten. Si no nos respetan... Vamos a ir a... Vamos a ir a CRECRA. Vamos a ir a tirar la pata. Respeta para que te respeten. Lo último, en el momento que nos respetes, vamos a ir todos pa' aquí con suculeta, con coches, con aviones de familia. Y con 3x, presentate, mira, yo te presento, cuando tú me digas, este es Sion Lion, ¡ah! ¡Dímelo! Eso que es la Sion Lion, de Bilbao, Vizcaya, de Balbeinos, de Bilbainos, de Bilbainos, de Vizcaya, este que es algo que estoy diciendo, siempre he vivido en la vida, siempre he ido en la calle, calle quiero siempre, fumo, amanez perdidos, oye, no... ¡Ahí, mamá! Vamos, siempre, ferrentes, siempre inmigrantes, siempre tener la boca grande, no, no, nosotros no es racistas, es como racismo, siempre coquemos, siempre cariño, estamos siempre, gente de Madrid, Madrid, este siempre es nuestro barrio, Fleming, y Jona Quintador, y Jona, yo y Colón portugués, hablamos siempre de todos los idiomas, siempre estamos, hermano mío, yo fumo, bebo, Mano, estoy loco, no estoy loco, estoy diciendo, siempre estamos juntos con hermanos unidos, ¡Dímelo, dímelo! ¡Ah! ¡Sin decirme nada! ¡Dime algo que soy yo! ¡Soy un poco nieto de B, B, B! ¡Di! ¡Di! ¿Qué falta? Yo no sé lo que falta. ¡Ah! ¡Pero cuando me disto! ¡Esto está bien! ¡Pero duro! ¿Quieres la derraza partido? ¡Nadie sí, mira! A Jan le gusta cuando yo canto reggaetón, dice que quiere samba como le mete Calderón, me gusta el lantanga y perrea aunque yo soy un cabrón, me engancha por la manga y me dice mi lebrón, estamos todos tranqui en la cama descansando, de mientras la baby ya se pasa contando, tú estás trabajando ya se pasa mamando y me dice vamos pa'l party pa' seguir roneando. Toda la noche de placer, en mi casa o en el hotel, vamos a repetirlo otra vez, mami vamos a beber, toda la noche de placer, en mi casa o en el hotel, pero bebiendo rosé. ¡Jajaja! ¡A cero cuatro! ¡Gan, gan, gan! ¡Gan, gan, 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 gan! ¡Activo chavales! ¡A prrrr! ¡Viene algo goto! ¡Jajaja! ¡San Francisco! ¡Ahí duro! ¡A cero cuatro! ¡Ahí empezamos!